La investigación que comenzó en el departamento de Colonia, a raíz de un delito de copamiento en la zona de Cufré el pasado 6 de marzo, permitió desarticular una organización delictiva integrada por uruguayos y brasileños, acusada de rapiña, copamiento, tráfico de drogas y tráfico de armas. Se han encontrado a los cuatro responsables y también esa asociación para delinquir, en donde ningún delito le era ajeno porque servía copamiento, servía rapiñas, servía tráfico de drogas, tráfico de armas. Trabajaban en la zona de Las Piedras, Barros Blanco, Montevideo, pero también en cualquier lugar donde pudieran definir un copamiento y fue por eso que se hicieron 16 allanamientos, se lograron 23 personas detenidas que van a ser formalizadas con cocaína y con 6 kilos de marihuana, entre otras situaciones que se han encontrado en este procedimiento. Si bien la investigación continúa por estas horas, la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, adelantó algunas resoluciones que ya se conocieron. Pudimos determinar que a esas cinco personas que acabo de hacer referencia, cuatro coautores y uno en calidad de cómplice, que hoy han sido uno de ellos condenados con una pena de cinco años de penitenciaría y en el caso de los autores de ese delito de copamiento, debido a la pena que es alta y elevada, debemos de, por mandato de la ley, ir a un juicio público. Hemos pedido la prisión preventiva en el caso de ellos. Pero además, a partir de esa investigación que se llevó adelante, se pudo determinar la participación de personas allegadas a lo que tiene que ver con el grupo familiar de los delincuentes. Gracias por ver el video.